¡Hola amigos de la Tecnología con Chilaquiles! Este es el show, este playlist dentro de mi canal de YouTube, en el cual hablamos de todo aquello que se relaciona con el mundo de la Tecnología y el Entrenimiento Digital, y el día de hoy los Chilaquiles van con Minecraft, pero es Story Mode, ¿no? Así es, este es Minecraft Story Mode, que es un juego desarrollado por Telltale, que son famosos por hacer juegos narrativos. Ok, oye, pero al final Minecraft es un fenómeno, pero este sí me lo aclaraste, ¿no? No es... No es Minecraft. No es Minecraft. Es Minecraft Story Mode. Exacto. Es una cosa distinta. Yo creo que la primera pregunta es, ¿para quién está pensado este título? Yo creo que está pensado particularmente para los fans de Minecraft, pero que se quedaron con ganas de saber más del universo, ¿no? Porque este es un... es un spin-off, pero es un spin-off oficial. Entonces, si quieres saber más del mundo, de cómo vivirían los personajes de Minecraft, creo que está interesante. Y bueno, y más allá de eso, incluso si no te gusta Minecraft, la verdad es que el juego está bastante divertido, está bastante interesante. Entonces, si más bien te gustan los juegos narrativos de Telltale, esta es una buena adición a la colección. Entonces, ¿podríamos decir también que es una forma de entrar al mundo Minecraft? O sea... Pues, no estoy segura, porque gráficamente sí se parece mucho a Minecraft. O sea, aquí lo pueden hacer, que todo es de bloquecitos y de texturas pixeladas y de todo este asunto que hacen que Minecraft se vea como Minecraft. Claro. Pero, en realidad, el gameplay es completamente distinto. Es... Es otro... Es otro... Es otro pex completamente. Por ejemplo, aquí, como es un juego narrativo, hay diálogos para empezar. Claro. Para seguir, pues, tienes distintas elecciones y es más como un juego point and click de aventura. Más RPG. Como en el pasado. No tanto RPG, porque no subes de nivel ni nada por el estilo, pero sí de aventuras. Entonces, y de point and click. Entonces, tú tienes que ir por el mundo descubriendo elementos dentro del mundo. Así como de, ah, me voy a llevar esta pala y me voy a llevar este carbón y hay cosas así que te van a servir más adelante. ¿Para cuántos jugadores es? ¿Para qué plataforma está disponible? ¿Cómo está toda esta decisión? No, es para un solo jugador. O sea, es un juego completamente narrativo. Entonces, es como si te sentaras a leer un libro, hazme cuenta, es como una experiencia personal. Que, de hecho, puedes jugar varias veces porque tienes varias elecciones de diálogos y pasan cosas distintas dependiendo de qué es lo que elijas. Está disponible para todas las plataformas, de verdad. O sea, si existe la plataforma, prácticamente estoy segura de que Minecraft Story Mode está en él. Ok. Y, de hecho, una cosa cool es que en estos momentos, el juego ya salió hace un ratito, entonces, en estos momentos, el episodio 1 está disponible de manera gratuita. Entonces, puedes descargar el primer episodio, decir, como de, ah, me late, está padre. Entonces, ya decides comprar el resto de los episodios. Cada uno de los episodios, son cinco, duran entre hora y media y dos horas, más o menos. Oye, ¿y cuál crees que sea lo mejor de este título? Lo mejor es definitivamente el sentido del humor. O sea, la verdad es que el juego es muy gracioso. O sea, les cuento un poco de qué se trata. Es, eres una, esta niña que ven en pantalla ahí, que tiene dos amigos que son súper dorks, así como de que van a convenciones y son súper amigos y construyen cosas y son súper nerds, ¿no? Es como de, me sentí completamente identificada. Y entonces, por azares del destino, resulta que ellos van a tener que salvar al mundo. Entonces, se va como desde, voy a Comic-Con, ahora tengo que salvar, soy un nerd, tengo que salvar al mundo. Ok, ok. Entonces, está padre y está muy gracioso. Y tienes varias opciones en los diálogos. O sea, tú puedes decidir como de, no, pues me cae mejor este amigo, ¿no? Y entonces, ese amigo te va a ayudar más. Y también puede ser que se peleen entre ellos, porque en los juegos de Telltale, lo que pasa usualmente es que en tu grupo de amigos, pues, hay ideologías que tienen, están en conflicto entre sí, ¿no? Por ejemplo, este amigo de verde odia a otro personaje que se va, que se va a unir a ti después. Entonces, tú tienes que decidir así como de, bueno, le voy a este o este tiene la razón. Y usualmente las opciones tienen mucho sentido y tienen mucho sentido para ciertas personas, ¿no? Pues, si eres una persona muy emocional, hay una respuesta emocional para ti. Y si eres una persona lógica, hay una respuesta lógica para ti. Entonces, está interesante, está muy padre. Ya nos dijiste que es sobre todo para fanáticos de Minecraft, pero en cuanto a, si no estuviera, o sea, si fuera un juego tal cual, solito, ¿a quién se lo recomendarías? O sea, ¿a qué tipo de persona? Se lo recomendaría a personas que tal cual les gusten mucho los juegos narrativos. Ok. Porque Telltale lo que hace es contar buenas historias. Entonces, si tú dices, bueno, ya me acabé todos los juegos de Telltale o quiero experimentar algo, o sea, quiero saber más de Minecraft, quizá, ¿no? O sea, como lo he visto mucho y digo, como de, ah, pues, suena interesante. Está padre este juego. La verdad es que está muy bien hecho. Entonces, si tienes, aunque sea un poquito de curiosidad, adelante. La verdad es que el juego vale la pena. Pues, muy bien. Ahí lo tienen, este, este, pues, sí, un spin-off. Minecraft Story Mode. Si tienen alguna duda más con respecto a este título, Icepack, ¿dónde lo pueden hacer? Me pueden seguir en Twitter. Soy Icepack, con un 4 en lugar de la A. Ahí pueden responder cualquiera de sus preguntas de videojuegos y de otras cosas. Que también sé. De la vida. La vida, exacto. Entonces, pues, los invito a seguirme. Pues, muy bien, ahí lo tienen. Yo soy Luis Gigueiro. Esto fue Tecnología con Chilaquiles. Este show, este playlist dentro de mi canal de YouTube, en el cual hablamos de todo aquello que se relaciona con el mundo de la tecnología y el entrenamiento digital. Ya lo saben aquí, como siempre, continuamos. ¡Suscríbete!